Esta es la parte final del 2006 Audi que compre en la subasta. Lo tuve que desarmar si se acuerdan que la banda del tiempo se había reventado. Aquí ya empece el teardown a desbaratarlo. Aquí ya pues le quite el turbo, el escape, le quite el intake donde entra el aire y aquí ya estoy preparándome para quitar la cabeza y para verificar que las válvulas si están dobladas porque no tiene compresión. Si recuerdo bien eran como dos cilindros que tenían compresión de como 120 más o menos y los demás no tenían nada. Ahorita voy a desbaratarlo y tumbar la cabeza a ver cómo se ve. La cabeza pesaba con unas 20 30 libras y mucho pero aquí está confirmado que las válvulas están dobladas mira casi todas tienen algún tipo de daño mira. No sean bien todas. Lo que pasó es que se dieron un beso de Judas mira. Se besaron pues y entonces llevé la cabeza ahí al machine shop y así es como me la entregaron. Miren qué calidad de trabajo. Le cambiaron la cadena esa del camshaft, la limpiaron toda y la reconstruyeron toda. Le pusieron las válvulas nuevas. Quedó como nueva la cabeza. Yo estaba contento con el trabajo que me hicieron. Me cobraron como 400 casi los 500 dólares para hacer el trabajo. Pero todo lo que tiene la cabeza es nuevo. Eso está lista ya para instalar. Aquí ya le limpié el bloque y le puse el empaque nuevo de la cabeza. Y aquí ya le instalé la cabeza. Siempre fue un trabajo, Kavir. No crean que es fácil como se ve en el vídeo. Así se toma su tiempo y hay que ser paciente. Y aquí miren las válvulas. Qué limpiecitas están. Usualmente esto es un direct injection. El gas no le pasa por la válvula. Eso se ensucen muchas de las válvulas donde va entrando el aire. Pero así es como se ve. Se está viendo ya. Y luego aquí es la banda del tiempo que le puse. Le puse un Continental, un ContiTech. Que según estos están garantizados por diez años. Según. Pero me siento confiado con esa marca. Y aquí ya lo estoy armando. Como pueden ver todavía estoy en el shop. Y aquí le estoy chequeando si no tiene fuga en el sistema del Anifreeze del agua. Antes de echarle el Anifreeze. Porque no quiero. Este Anifreeze me salió veinte dólares del galón. No es nada barato. Por eso chequeé antes de echárselo. Y aquí ya le estoy cargando el aire acondicionado. Le hice Vacuum y lo voy a llenar para que quede bien al carro. Especialmente aquí en Arizona. Está bien caliente. Ahora sí, vamos a probarlo. So, parece que va todo bien. Va escalando bien. No se está calentando. Va acelerando bien. Se siente normal. So, vamos a ver. Después de manejarlo lo caminé como tres, cuatro millas. Para verificar que todo está bien. Que no haya fuga de nada. So, como en estos carros vitos siempre hay falla. Y yo fallé aquí porque no le cambié los empaques de los inyectores. So, me empezó a tirar gas. So, lo que hice es que le tuve que ponerle el teflon y los O-rings, los empaques. Para que ya no tuviera gas. Y este es el resultado final. Así es como lo lavé. Lo dejé bien limpiecito. Puladito. Listo para ponerlo a la venta. Y este carro se vendió tres días después de haberlo puesto a la venta. Y total ganancia fueron dos mil setecientos dólares. Y ya después de los cobros, los gastos de taxis, de reparación. Y fueron como cincuenta horas invertidas de labor. So, para mí sí valió la pena este carro comprarlo en la subasta. Comprarlo en Copart. So, sí hay ventajas de comprar en la subasta como pueden ver. Pero, sí les digo, no es nada fácil. Sí es un poco difícil. Al menos que tengan un mecánico. Pero, pues ahí es cuando se comen su ganancia. So, caballeros, suscríbanse. Dale like. Comenten. Déjenme saber qué es lo que ustedes pensaron de este proyecto. Yo estoy contento. Que ya está listo. Ya se fue. Y vamos al próximo proyecto o proyectos. Sostengan atentos, caballeros. Suscríbanse para ver más. Y los veo para el próximo video.